Una gitana mucuaba con pantalones banteros en la plaza de Asadilla Se enamoró del torero con el tipi tipi con el tipito Esto es un romance, romance español Con el tipi tipi con el tipito Esto es un romance, romance español Con mucha tipical, tipical hispaní Ay, no mucha tipical Era un torero valiente Lleno de garbo y salero Y además de ser de robusta Era delgado y moreno con el tipi tipi con el tipito Esto es un romance, romance español Con el tipi tipi con el tipito Esto es un romance, romance de amor Con mucho tipical, tipical hispaní Ay, con mucho tipical En autostop la alemana Iba siguiendo un torero Y en la plaza de Asadilla Al fin les dijo te quiero con el tipi 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 con el tipito Esto es un romance, romance español Y ella no se cortó el pelo Con el tipi 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 con el tipito Esto es un romance, romance español Con el tipi tipi con el tipito Esto es un romance, romance español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!